Defiende este pueblo contra tus tiranos hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena energía. Luchemos hombres conciertos, defendiendo nuestra vida indignada. La anarquía es orden y amor a la ciencia, el fun es de estado y la violencia. Rompe tus caderas, no las sufras más, si sabes romperlas tendrás libertad. A vivir como hombre mío, anarquista sin poner nuestra moral. Superior a la judeza, destruyamos para siempre la final. Luchemos obreros por el anarquismo, ideal hermoso, lleno de altruismo. Redimente el pueblo de la autoridad, que mata y oprime con impunidad. No llamas explotadores, nuestra teca gran la tierra la igualdad. Para no hablar los productores, por un mundo de justicia y de equidad. De todos nacimos hombres y mujeres, iguales derechos, iguales deberes. Iguales nacimos la naturaleza, iguales seremos de la madre tierra. Ya no más pobre ni en mí, suprimamos de una verdad gratitud. En mi trontera la vida, si lo sabes enfrentar la multitud.